Hoy vinimos con un grupo de profes que nos trajeron a la charla de orientación vocacional. Vinimos también a hacer un recorrido de lo que es la universidad para visitarla y ver en qué podemos seguir si alguno sigue estudiando, ver qué es lo que quiere seguir y todo eso. ¿Cuáles son las motivaciones, los intereses, qué es lo que estás pensando para tu futuro Emiliano? Yo ya tenía pensado ya hace varios años seguir medicina veterinaria, me gusta mucho, es algo que me interesa también y vine a ver cómo es que se manejan, todo el tema, cómo es, cómo se relacionan. ¿Ya conocías la Universidad de Río Cuarto? No, nunca había venido. ¿Y qué te pareció? Por el recorrido que hicimos, digamos, que estuvimos viendo más o menos con algunos compañeros, me gustó mucho, es un lugar muy grande, muy amplio y bueno, hay chicos también bastante buenos y bueno, y veo que los profesores también te dan una muy linda ayuda, fueron hace un par de días dos profesoras a hablarnos un poco sobre todo y bueno, nos ayudaron bastante, nos sacaron muchas dudas y bueno, hasta ahora me está gustando muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!